Si le pasa algo a uno solo en un caso, te preocupas de que va a pasar algo y que ya te salga algo, oi? Tranquilo, no, no, no. No sé. Eres haciendo mal, por favor. Tranquilo. Que no le pasa algo. Aquí no ha venido ninguno seguro, preguntado a ver cómo se le puede bajar a la fiesta. Pero si le está parado, es que no está matando de ahí abajo, que estaba desilizando. Cuando se le está parado, se le parecen fracasos a todo el mundo, ahorita de la gente. No, tú ves para allá y ya está perdado. Mira, cuando mi mamá, ahí afuera, a la sosa, a la boca, con los pacientes, ningún médico quería irse. Tuvo que tirarse ahí de si de todo. Y ese jefe tú lo tuvo que irse. J***. Malo, graba a la niña, por si acaso. Pasa algo y persigue eso. No, pero si yo lo estoy grabando para que el mundo lo sepa. Yo estoy grabándolo para que el mundo lo sepa. Me encuentro aquí en el hospital municipal de Baracoa. Viendo, miren la situación que se encuentra Baracoa. Y mi jefe aquí, bla, 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 bla. Baracoa lo que necesita es ayuda. Ayuda a lo que necesita Baracoa. Nacional, internacional, no sé cómo. Pero hay ayuda, no hay bla, 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 bla. No hay ómnibus para trasladar a un niño chiquito. Mira cómo lo tenemos aquí, mira. Niño chiquito. Lo tenemos aquí en los pasillos. Aquí, mira. Niño chiquito. Mira cómo hay paciente aquí, mira. Paciente. Paciente. Donde quiera. Mira allá afuera. No hay paciente. No hay transporte para transportar a nadie para aguantar. ¿Cómo es posible esto? Esto que pasa aquí en Baracoa. Y nadie, ningún jefe, viene a resolver esta situación. Nadie ve nada de esto. Nadie ve nada de esto en Baracoa. No. No. Este ingreso es para aguantarlo. Pero yo lo que. Pero médico. Pero dice que el pediátrico nada más pidió tres niños. Pero hay más capacidad. Hay más capacidad. Pero está ahí todo para mandarlo en la búa. Mira. Si Juanfella es afuera con la mujer que tiene que hablar. Ya que se fue ya, que nada más tres capacidades. Tres capacidades, yo la he visto cuando pasó. Pero médico, hay otra... Pero mira, mira, está en el círculo de la tributaria puede darse, está la vocación alto. ¿Y aquí le van a poner los medicamentos? A los niños. No van a poner medicamentos. Si el niño se pierde los medicamentos, pero medicamentos para COVID no se ponen. Aquí en Baracoa no hay medicamentos para eso. A ver, si se le da una complicación, va para terapia. ¿Entiendes? Pero aquí no le ponemos tratamiento a COVID a los niños, en el pediátrico, en Guantánamo. Los niños es directo para Guantánamo. Pero entonces, se lo que te pregunto, mañana hay que parar un transporte para mañana. Si no hay capacidad de pisar. Pero ya no tengo aquí. Ahora en este momento, ¿cómo no lo van a llevar? Porque ya no hay capacidad de que me den aquí. Ya bien, eso es lo que va a hacer, eso es lo que van a hacer. Exacto, el desastre. Claro, porque yo supongo, yo supongo que... Que aquí en Baracoa tenía que tener medicamentos para eso en un momento determinado. Bim, bam, y se le pone el medicamento a los niños. Al combate correr, vaya a meses. Miren esto, el cubículo de una sala de... ¿Cómo se llama? De chiquiticos. Pediatras. Miren esto en Baracoa, mira. Miren donde van a ubicar a mi sobrina, mira. Mira el ciclón de Guantánamo, mira. Mira. Se pueden bañar aquí los bebés. En un cubículo de pediatría, mira. ¿Cómo es posible esto? Mira. Comida. Mira, 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 mira. Mira esto. Vamos a ver el baño, a ver. ¿Cómo un pionero puede cantar el himno nacional? Miren esto, mira. Mira, es una laguna. ¿Cómo cantarán el himno nacional? Mírenlo. El himno nacional, ¿cómo lo cantan? Los papeles. Mira. La ducha de acá. No hay, no hay, no hay... No hay moral en Baracoa. En Baracoa no hay moral. No hay moral en esta ciudad. Y nadie dice nada, nada. Patria y vida no va a resolver nada. Ni patria o muerte tampoco. Hay que ponerse entre todos los cubanos. Pedida de ayuda nacional, internacional. ¿Hata cuándo vamos a seguir haciendo nosotros los cubanos? Haciendo ovejas. Haciendo ovejas. Y los jefes aquí, y a Canel, ven un licorcito todos los días. Y nada, no se resuelve nada. ¿Hata cuándo? ¿Hata cuándo? Y Baracoa sigue igual. Y no hay jefe aquí que oriente nada. Nada positivamente. Todos los médicos esos que hay por ahí para allá. Todos esos médicos, mándenlos para Cuba, para Baracoa. Necesitamos transporte. Que no hay para transportar a los niños en Baracoa. Patria y vida y patria y muerte. Hay que resolver los problemas. Bendiciones. Y a todas esas madres que tienen sus niños ingresados. Un beso. Y que Dios esté con ellas.